Lo tenemos, mi amigo, a Guado Wolf, del otro lado del mundo, para que lo saludes y, bueno, hablar de este país. Waldo, ¿cómo te va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, gracias por estar ahí. Hola, ¿cómo les va? Buenos días, muy bien. Waldo, vos sabés que, por supuesto, podemos hablar de muchísimos temas, hay actualidad interesantísima en la ciudad de Buenos Aires, con definiciones en Juntos por el Cambio, pero, vos sabés que antes de encarar este tema, yo quiero pensar con vos esto que nos ha contado la UCA, que simplemente pone blanco sobre negro, ya lo sabíamos, pero los datos fríos también sirven necesariamente para plantear un futuro. Si a mí la UCA me tira por la cabeza este dato y me dice que 6 de cada 10 pibes, Waldo, 6 de cada 10 pibes en la Argentina son pobres, yo creo que todo lo que podamos llegar a decir, primero nos tenemos que basar en eso y después hablamos de todo lo demás. Yo digo, han logrado, por eso quiero tu mirada, yo creo que han logrado a propósito llevarnos a este lugar, porque es imposible, salvo que vos quieras tener un país populista, un país al que podés manipular de un lado para el otro, es imposible, Waldo, con todo lo que tiene este país, llegar a este número. Es una vergüenza social. Mira, yo no sé si te puedo acelerar que nos llevaron a propósito, lo que sí te puedo decir es que no escribí ningún tipo de empatía, ni ningún tipo de... ¿Sabes que tengo un retorno que me... Sí, ahí vamos a estar de... Vamos a modificar eso, sí, 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 si le decimos acerca a la gente en el instante de... Perdóname, pero no me escuchaba yo. Ahora sí, ahí está, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, mirá, yo no sé si lo hacen a propósito, pero que no se hacen cargo es lo que termina siendo el diagnóstico, porque cuando vos no te haces cargo del problema que tenés, no lo podés resolver. Entonces, si vos considerás que el problema que vos tenés es responsabilidad de otro, y vos sos el que estás conduciendo el país, la manera en que conducís el país muestra de que lo estás llevando hacia ese 60% hoy de chicos alimentados desde el Estado, porque no tienen para comer. Entonces, yo, la verdad que a mí me tocó ser gobierno del 10 al 19, y a mí cuando no me salían las cosas me angustiaba, de verdad me angustiaba. Y ponía la cara en los medios y decía, sí, ¿sabes qué? Nosotros queríamos bajar la inflación y no la pudimos bajar. Queríamos bajar la pobreza y no la pudimos bajar. Y me angustiaba porque era parte de una conducción que no había podido resolver las cosas. Ahora, cuando vos escuchás a esta gente que ha gobernado el Poder Ejecutivo es como 16 de los últimos 20 años. La provincia de Buenos Aires, 32 de los últimos 40 años. Y el tercer cordón del Conurbano, el lugar más pobre de la provincia de Buenos Aires, 40 de los últimos 40 años. Y tenés Alberto Fernández que te dice que la inflación es psicológica, Massa que está haciendo campaña por los compañeros costistas que tiene en el país, y Cristina Fernández de Alquimera, que es clase magistral. Y la vocera diciendo que la culpa la tiene la del masonero. Por eso, si vos me decís, mirá, me siento con otro argentino que piensa distinto que yo, que tiene otra ideología, pero me dicen, mirá, Walsh, si pensamos distinto, bueno, pero alguna responsabilidad tenemos nosotros también. Entonces vos decís, bueno, qué bueno, me siento con alguien que ese chico, esa cara del hambre, le genera angustia, ¿no? ¿Cómo? Acá te dan clases de moral, con el 60% de los chicos alimentados por el Estado, es una cosa de locos. Y ahora, de todo esto, porque vos señalás, cuando fuimos gobierno, nada, teníamos ciertos objetivos que evidentemente no pudimos cumplir, ¿no? Ahora, en base a lo que se ha aprendido, porque digo, no hay mucho margen de maniobra, Waldo, me parece que la situación realmente esta vez, yo no sé si tenemos ya tantas posibilidades, como nos ha dado el país a lo largo de su historia reciente. Se ha aprendido, yo no te digo que resuelvan los problemas de un día para el otro, porque sería entópico y estúpido, o sea, nadie pide eso. Pero digo, ¿estamos maduros como para lo que venga realmente encaminar las cosas con un cierto grado de seriedad y posibilidad de éxito? Bueno, yo me siento que he aprendido y siento que el espacio que me toca integrar y la interna que me toca integrar, sí, he aprendido. Hay que, primeramente hay que intentar que a problemas complejos, soluciones complejas, que no es con globito de colores, que la inflación no se baja de la noche a la mañana y que hay que tener humildad. Nosotros cometimos el error de decirse baja fácil, pero después vino Alberto Fernández y no aprendió, no fue humilde. Y que dijo, saco la LELIC si le aumento a los jubilados. Hoy, bueno, los jubilados menos que antes y tenés 10 veces más LELIC que antes. Y después vino Massa y dijo, abril va a empezar con el número 3 adelante y empezó con el número 8 adelante y seguramente mayo sea peor. Y escuchás a algunos que te dicen, esto se arregla fácil cerrando el Banco Central y otros que te dicen, los piquetes te las saco de la noche a la mañana. Bueno, yo no lo voy a decir. Yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires y tenemos un montón de cosas para mejorar. Pero con trabajo, con una línea de sucesión de tiempo, nos hemos logrado muchos objetivos. ¿Te acordás que la famosa frase de Mauricio no se inunda más? Para eso hubo que entubar el Arroyo Maldonado y el VEA. Y después hubo que hacer los Metrobús y hoy inauguramos el del Bajo. Y después tuvimos que arreglar las plazas y hoy tenemos el espacio público, te diría, uno de los más lindos del mundo. Y después absorbimos la policía de la ciudad de Buenos Aires y tenemos la mejor policía de la Argentina, siempre con cosas para mejorar. Entonces la verdad que sosteniendo las cosas en el tiempo y diciendo la verdad, diciendo que no lo vas a arreglar de noche a la mañana, pero sí que cada arreglo va a quedar, vino para quedarse, me parece que es un aprendizaje de humildad y un paralelismo con lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Nadie logra grandes transformaciones si no es con sacrificio y con una línea de sucesión de tiempo y diciendo la verdad. Waldo, ¿cómo te va a ser? Un placer saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre. Vos sabés que al principio del programa con Gustavo obviamente hablamos de estos números que te decíamos recién y que, bueno, vos sabés y no hace falta aclararte cuáles son, pero son números realmente vergonzosos para nosotros, ¿no? Y tristes sobre todo. Yo decía en un momento que ante estos números ya casi no hay lugar para las palabras, haciendo justamente un juego de palabras. Digo, porque lo que queda es, bueno, hagan algo, viejo, hagan algo. Y entonces, ¿qué pasa? Ante el hambre de estos chicos, muchos políticos, o las clases políticas en general, te plantea palabras sin hechos. Y ante esas palabras aparece mi ley. Eso es peligroso, ¿no? No, yo... No indico la palabra, pero la palabra tiene que tener una contrapartida de los hechos. Claro, bueno. Porque si no, yo no mato peces. O sea, estamos en la torre de Babel. Y yo trato de llevar la política, no somos todos iguales, a un paralelismo con el día a día de cada uno. Yo tengo una pregunta. Si vos te vas a hacer una casa, o vas a comprar un departamento en Pozo, y viene alguien y te dice, mira, tengo acá un proyecto en Pozo, ¿viste? Que está de moda, que compras... Ves un terreno, viene un arquitecto, pone un render, y te dice, voy a hacer acá un render hermoso. Y te muestra un render hermoso, ¿no? Un render es una fotografía en 3B, si querés, animada, y vos ves, uy, qué bueno. ¿Cuánto cuesta? Mirá, cuesta un departamento... Una cifra importante en dólares, porque vos sabés que comprar un departamento hoy es algo muy oneroso. Y vos le decís, y contame, qué lindo lo que haces. ¿Cuántas obras hiciste? No, ninguna, pero no sabés cómo estudié. Pero no hiciste ninguna obra. No, es la primera que hago. Pero, ¿no trabajaste ni de capataz en una obra? No. Pero no trabajaste ni siquiera de sobreestante en una obra? No. ¿Y no fuiste director en un estudio de arquitectura? No, tampoco. Entonces, la gente va a tener que tomar la decisión de a quién vota. Yo pertenezco a un partido político, el PROC es un partido de gestión, y que tuvo una persona que lideró este espacio, que fue Mauricio Macri, que venía de la actividad privada, una gran corporación que hacía cosas, después fue a Boca, después fue a la ciudad de Buenos Aires, y después fue al país. Hizo cosas buenas y cosas malas. Pero tenía experiencia de gestión. La experiencia de gestión no es un tema menor. Y ahora tenés a Horacio Rodríguez Larreta, que es una persona que fue ocho años jefe de gabinete de Mauricio Macri, y hace ocho años que lidera la transformación de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, podés votarlo o no votarlo. Pero no es una persona que te dice, no tengo ni idea cómo se maneja un gabinete, cómo se hace un presupuesto, cómo se maneja una policía, cómo se maneja el sistema de salud, cómo se maneja el sistema de educación. Entonces, la gente cuando pone el voto va a tener que decidir si le da el voto a alguien que no tiene ninguna experiencia, con una pregunta subyacente a esto, que posiblemente me la haga, si no me la hago yo mismo. Bueno, pero a la clase política en promedio no le ha ido muy bien. Bueno, yo te diría, ponele. Porque a veces uno cree que no se puede estar peor y se puede estar peor. Entonces, yo creo que nosotros tenemos, el proyecto que yo participo, tenemos para acreditar éxitos de gestión y valores iguales a los que uno implementaría en caso de acceder a algo cotidiano, como te dije recién el ejemplo de comprarse una casa o llevar a un médico. Si vos le darías a tu hijo un médico que nunca curó a nadie aunque escribió 20 libros. O a otro que por ahí te dice, no, mirá, la verdad que curó un montón de gente y tiene experiencia, ¿no? Y vos creés que en base a todo lo que se ha hecho en la ciudad, en base a todo esto, insisto, se va a lograr el objetivo de que haya un candidato, digamos. Puede haber miles de diferencias, miles de postulantes con todo el derecho del mundo, las ambiciones políticas están muy bien, ¿no? La gente que tiene ganas de transformar algo está perfecto. Pero digo, en base a todo lo que se ha hecho ¿van a lograr presentar, ir unidos en una... detrás de un candidato? No. No. Perfecto. No, pero no es necesario detrás de un candidato. Lo que hay que tener es un criterio democrático republicano de competencia y de meritocracia. Justamente la democracia republicana es un sistema que se inventó para que estén representadas todas las partes, por eso hay un congreso. Uno va en el poder ejecutivo, pero también tiene volumen político en caso de perder para defender su proyecto. Entonces, a mí no me parece mal que compita Patricia con Horacio y con quien quiera, si va a haber un candidato radical bienvenido y si va a haber un candidato liberal dentro del cambio bienvenido. Todo el aspaso todo se puede unificar, digamos. No, 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 yo te digo lo que hago yo. Esto es lo mismo, mirá, vos tenés que ver quién es quién en la interna y cada uno tiene que tomar su decisión. Si vos vas a una interna y chicaneás al otro y le pegás debajo del cinturón decís, no, evidentemente no va a haber unidad. Yo soy un tipo que habla fuerte, pero nunca me vas a escuchar pegar para adentro, nunca me vas a escuchar criticar a alguien de la interna. Pero es porque una concepción de vida, ¿no? Porque no tenga crítica. Las críticas las hago en privado y además mi concepción es hablar bien de mí, ¿no? Yo cuando salí con mi señora que estoy casado hace 30 años y la vi muy bonita, no, me puse a hablarle mal del otro muchacho que la pretendía. Le hablé bien de mí. No, vos escuchás algunos hoy que te hablan horas y horas mal del otro. Y esto yo reivindico a Horacio Rodríguez Larreta. Nunca lo vas a escuchar perder tiempo hablando mal del otro. Porque en definitiva eso es la política de RETA, es la política mala, la política, digo, no te gusta la RETA, votá otro, votá otro. Pero utiliza el tiempo que lo tenés en cámara para que te hable de él, no de lo otro. Está muy bien eso. Vos sabés, me causó gracia lo de hablar, me imagino hablando mal del candidato que quería mi mujer y me causó gracia, me parece un buen ejemplo. Pero digo, además de un buen ejemplo, es una decisión personal que me parece coherente. Pero digo, y esto no lo podés negar, la proliferación de candidatos en la oposición, bueno, Patricia Bull, Horacio Rodríguez Larreta, incluso Vidal, en el momento hasta que Macri no se sabía si iba a tomar o no, ha generado un conflicto en el interior del partido y eso la gente lo recibe. Y la gente lo recibe ¿cómo? Diciendo, bueno, hacen lo mismo que los otros. Y es peligroso, e insisto, eso genera que por lo menos a partir de lo que dicen algunas encuestas, mi ley, que para mí es un peligro y esto también es personal, esté mejor que antes, ¿no? Mira, sí y no. O sea, en algunas cosas coincido con vos, en otras no. El problema no es que haya candidatos, el problema es cómo interactúan los candidatos entre sí. Yo tengo ocho años en el espacio. Te voy a dar un ejemplo mío personal, perdoname, de la elección pasada, la del 21. Sí. En la del 21 yo acompañé a Jorge Macri cuando tenía intenciones en la provincia de Buenos Aires, ¿te acordás? Sí, sí. Y el rival interno era Diego Santilli. Nada más, hablé mal de Diego Santilli porque me parece un gran candidato, pero por distintos motivos yo acompañé a Jorge. Jorge tomó la decisión muy caballeresca de bajarse un día y yo el otro día lo llamé a Diego Santilli y le dije me pongo a tu disposición y lo mismo me pasó con Patricia Burrich y María Eugenia Vidal. Entonces yo no hablé mal de Santilli y el otro día digo, ¿cómo voy a apoyar a este pibe y cómo hago para que la gente me crea? La gente se siente reconfortada con eso y lo mismo me pasó con María Eugenia. Al otro día que se bajó Patricia le dije, María Eugenia, tu disposición y al otro día estaba haciendo campaña por ellos. Así que el tema es la letra y el espíritu. Si vos tenés un espíritu competitivo, nosotros no podemos reivindicar la meritocracia y la competencia y decir, no, no compitamos porque la gente se enoja. Compitamos, pero compitamos como estadistas, compitamos como hombres compitamos como hombres que preservan las formas por encima de ese pequeño momento de éxito personal. Eso por un lado. Respecto, yo creo que el peligro no es mi ley en sí mismo. Yo tengo una buena relación personal con él. Ahora, el peligro es que la gente compre espejitos de colores. Ese es el peligro. Bueno, claro. A mí me hubiese gustado y se lo dije que el primero vaya por un distrito. Vos no podés sentarte en un avión de gabinete y no tener ni la mínima información de cómo se maneja un gabinete. Eso de que manejan mal el Estado, ponele. La ciudad de Buenos Aires tiene el déficit cero, la ciudad de Buenos Aires tiene la mejor policía de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires tiene el mejor espacio público de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires tiene el tránsito público más ordenado de la Argentina con los metrobuses que son un ícono de la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires tiene los teatros de la calle Corrientes que nos criticaban cuando hicimos el ensanche de la avenida Corrientes y hoy es un polo cultural del mundo y te podría decir muchas cosas. Entonces, no manejan todos mal el Estado. La verdad que el PRO en la ciudad de Buenos Aires lo ha manejado muy bien y como ha acompañado a la gente a lo largo de los últimos años lo ha hecho. Así que, a mí me parece que el peligro es que la gente compre espejitos de colores y yo te vuelvo a repetir lo mismo. Si vas a tu hijo a un pediatra y te dice mira, este es un fenómeno, te está despeinado, cuenta chistes, quiere revolucionar los hospitales y tenés otro y al lado, la verdad que el tipo no cuenta chistes, no es el centro de mesa, pero el hospital funciona, pero ha controlado y curado a los últimos 15 años a un montón de chicos, ¿a quién se los llevas? Entonces, han aparecido muchos espejitos de colores a lo largo de la historia, lo que yo creo es que la gente tiene que tomar noción de que cuando vos pones el voto le das cuatro años la suma del poder público del poder ejecutivo a alguien y la verdad que sería bueno alguien que te acredite capacidad de gestión antes, eso es lo que a mí me hubiese gustado, así que reivindico las ideas de mi ley, ahora me gustaría que primero acredite gestión antes de poder darle el voto a alguien que nunca gestionó absolutamente nada público ni privado en su vida en el caso de él. Waldo, yo coincido absolutamente que la experiencia es importante, sin lugar a dudas, la gestión es importante, sin lugar a dudas, yo creo que tenés que ocupar distintos cargos e ir haciendo una escalera, pero después está la realidad de la calle, estás hablando con alguien que quizás está traumatizado, no me quiero comparar con aquellos que han peleado guerras en serio, pero digo, el trauma del campo de batalla hace 30 años que estoy en la calle cubriendo marchas y demás, y sé ciertas mecánicas que evidentemente se dan, ¿no? Yo creo fundamentalmente en lo que dice Luis Juez, Luis Juez dice este país así como está, no estalla porque los dueños de la molotov, los dueños de las piedras, los dueños del caos son siempre lo mismo, ¿no? Si ganan ustedes, vos podés tener la mejor de las gestiones, podés tener la mejor de las experiencias, pero sin lugar a dudas, Waldo, ahí sí te la van a pudrir y la calle va a ser un caos porque es parte de un sistema que evidentemente es así. Ante eso, ante eso, ¿cómo se actúa? Porque te juro que es algo que a mí me tiene traumatizado, porque digo, vamos a volver otra vez, estos la van a pudrir, no se van a... el tema democracia... Te lo voy a hacer al revés. Te lo voy a hacer al revés. Yo sé cómo no se actúa, sé lo que fracasó. Claro. Todos decimos lo mismo y algunos te mienten diciendo que lo que no les conviene, lo que dice el otro, es malo. Viste que a Horacio, que es mi candidato a presidente, lo critican porque dijo que se necesita para gobernar alrededor de dos tercios de la Cámara. Ahora, Mauricio Macri cuando posteó el día que se bajó dijo que hay que ampliar el espacio y lo trajo a Pichetto en el año 2019 y me parece que estuvo muy bien. Y Lilita te habla del pan-republicanismo. A mí me tocó estar en el Congreso de la Nación el día que aprobamos la reforma previsional, ¿te acordás? 14 y 18 de diciembre del 2017, el día de las piedras para tu audiencia. Bueno, nosotros aprobamos... Yo estaba abajo, yo estaba afuera en el medio de las piedras. Bien, nosotros aprobamos esa reforma previsional por dos votos, creo, dos o tres votos. ¿Qué pasó? Como eso no es sostenible en el tiempo, cuando vos aprobás grandes reformas con dos o tres votos, cuando volvió este gobierno hizo una reforma previsional mucho peor que la que estaba y hoy los jubilados ganan menos. Te doy otro ejemplo. Nosotros abrimos el palo humano y revolucionamos la navegación aerocomercial en la Argentina, vinieron las longos por primera vez, volaron más de unión de personas, gran gestión del ministro Dietrich y costaba más barato ir en avión a muchos lugares que ir en micro, ¿te acuerdas? Bueno, vino este gobierno, te cerró el palomar, te sacó las rutas a las aerocomerciales, hoy sale más caro que antes y tenés menos rutas de navegación. O sea que cuando vos no podés obtener las cosas en el tiempo, podés escribir un tango y decir, mira, nosotros hicimos una reforma previsional, bueno, hoy ganan menos. Uy, nosotros podíamos viajar por menos plata, hoy ganan menos. Entonces, perdoná que me extendí, pero me interesa construir pensamiento. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires lo hicimos, es mentira cuando te dicen que nosotros no negociamos. Yo soy miembro, estoy en el gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, mañana a las 8 de la mañana tengo gabinete, todos los miércoles 8 de la mañana gabinete. Es el único gabinete en la Argentina que están sentados los aliados del poder legislativo. Está sentado Roberto García Moritán, presidente del bloque de republicanos, liberales dentro de Juntos por el Cambio. Está sentado Roy Cortina, presidente del bloque socialista en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires en el gabinete. Está sentado Marcelo Guaumán, presidente de los radicales de evolución en el gabinete. Está sentado el presidente del partido de Ocaña, Diego García Vila, y está sentado Facundo Alganzo, presidente del bloque de la coalición cívica. Los generalistas no están. Y vos con dos tercios en la Ciudad de Buenos Aires pudiste sacar un montón de leyes, pudiste sostener, pudiste hacer reforma del estatuto docente, 16 o 17 gremios docentes, no tenés par docentes en Buenos Aires, 192 días de clase. Es mentira que no se puede. ¿Qué te dicen? No se puede negociar con los sindicatos. Mentira que no se puede negociar con los sindicatos como definición. Con algunos podés negociar, con otros no. Pero fíjate lo que hicimos la semana pasada. Sacamos las garitas que estuvieron años ahí en la autopista y le hasta acordás que tenías que parar para pagarle, bueno, ahora creo que estaba 300, 400 pesos el peaje a un garitero. Ese es el gremio de Moyano, ¿eh? El gremio de Moyano. Nos sentamos con él y le hicimos entender que le convenía a los trabajadores redactarse e ir hacia una formación tecnológica y nos pudimos redactar y hoy no paran más los ciudadanos de Buenos Aires no tienen que hacer esas colas que hacían antes. Entonces, es mentira que no se puede negociar. Es mucho más rentable decir, uh, los sindicatos son una basura. Y la verdad es que hay sindicatos malos y hay sindicatos con los que vos podés hablar. Yo me desarrollé una vida, soy marticero público, en mi vida privada fui constructor muchos años, construí más de 50 edificios en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros con la UOCRA hoy es un sindicato que funciona, tiene la libreta de fondo de desempleo, vos podés echar a alguien y se lleva lo que antes se llama la mochila laboral porque vos les vas depositando todos los meses el equivalente a lo que es su indemnización. Es mentira. Lo que hay que hacer es tener volumen político. No, te termino con esto. Si viene Varadel, a mí no me gusta negociar con Varadel, no lo elegiría para negociar. Ahora, si el tipo es el secretario general del sindicato de docente de la provincia de Buenos Aires y se sienta, yo me tengo que sentar con dos tercios de la Cámara de Diputados y decirle, mira, estas son las condiciones y me respaldan dos tercios de los argentinos a través de su representante porque somos una república. Eso es volumen político. Se pudo en la ciudad de Buenos Aires. No hay que creerle que todo es una mentira y que todo es una basura a aquellos que te dicen me voy a llevar puesto a todo el mundo. ¿Por qué a esos el peronismo se los llevó puesto siempre? La manera es con volumen político. Waldo, no me queda otra que coincidir con todo lo que decís y me parece que es cierto y creo que sí la reta tiene gestión para mostrar, pero no puedo resistir la tentación de consultarte algo que sí ocurre con la ciudad de Buenos Aires y capaz que nos podés ayudar un poquito a entender qué pasa con las grúas en la ciudad de Buenos Aires que siempre ha sido algo oscuro en el gobierno de la reta siempre ha sido algo medio extraño donde se planteaba que las grúas pagaban no sé si el número es así o no pero pagaban un cano de 25.000 pesos algo que recaudaran 10 minutos de funcionamiento y al mismo tiempo y con esto termino la reta se pasó mucho tiempo hablando de lo importante de la bicicenda de las bicicletas de no utilizar los vehículos en el centro de la ciudad y un montón de lados inclusive se habló de la metro no me acuerdo cómo era el nombre exacto metro bicicleta no me acuerdo cómo era y hoy en una medida que para mí es una de las medidas demagógicas más tremendas del último tiempo se puede estacionar en cualquier lado ¿qué tenés para comentarnos de eso? que a mí me hace bastante ruido mira por empezar yo no soy un experto en el tema de las grúas y el tránsito urbano si querés invitamos un día a un ministro que se especialice en el tema pero vivimos en una democracia republicana y el contrato de las grúas pasa por la legislatura entonces la verdad y yo no recuerdo y decime vos si hay alguna denuncia por corrupción en el gobierno de la rúa que tampoco lo hago en el gobierno de Macri y te explica por qué no solo porque nosotros tenemos otra concepción sino que vos no tenés una corrupción estructural ¿por qué? ¿cómo hay corrupción estructural corrupción de Estado? bueno lo primero que hizo Mauricio cuando asumió y nosotros lo sostenemos en la ciudad de Buenos Aires es poner el expediente electrónico vos te enterás de todo lo que se contrata y el grano de avance lo primero que hizo este gobierno cuando volvió al poder en el 19 fue anular el expediente electrónico todos los chanchullos que hacen te vas a dar cuenta dentro de tres años cuando le pidas una auditoría de ahí la causa de vialidad que la ves al final cuando podés denunciarla entonces la verdad que yo me siento orgulloso de pertenecer a un espacio que tiene un sistema transparente hay cosas que no le gustan a la gente pero pasan por la legislatura y el que no que haga una denuncia respecto de las ciclovías y los autos mirá es un problema mundial el tema del estacionamiento pero también es una tendencia mundial que las grandes capitales del mundo y te invito a que lo veas yo tengo la suerte de viajar mucho y de haber viajado mucho nosotros tenemos más de 300 kilómetros de bicicleta y el cambio cultural y contracultural es muy grande que hay que hacer para que la gente se acostumbre en la Argentina vos ves que cada uno en la avenida sobre todo en los salarios de ingreso y egreso cada uno viene con su auto y va solo en su auto o sumo dos personas en el auto entonces es un problema que tenemos en el mundo y en la Argentina la gente también va a tener que empezar a priorizar el uso del transporte público por eso hoy inauguramos un metrobús nuevo por eso tenemos un sistema de transporte público que es muy bueno es reconocido en el mundo así que este es un cambio contracultural no hay lugar para todos los autos en Buenos Aires no hay si cada uno tiene un auto y hay dos por familia en la clase media medio urbana no hay lugar es un problema que tenemos todos no es un problema de la reta es un problema sí, sí, coincido por eso me resultó realmente extraño esta medida en la que ahora hay mucho más espacio para estacionar cuando en realidad en principio parecía que la idea era otra con la que yo coincidía pero es verdad la legislatura es democrática y en ese punto se ha decidido así, coincido Waldo te mandamos un abrazo enorme gracias por esta charla gracias a ustedes tengan buen día igualmente Waldo Wolf